Hemos perdido una aeronave temporalmente, pero por sobre todo dándole gracias a Dios que en este accidente que se reportó el día de ayer no hay pérdida de vidas humanas, es lo más valioso. El día de ayer, mientras la aeronave 206AEE-179 de propiedad de Le Corae, que cumplía un vuelo de rutina evacuando un paciente en la ruta Shell-Pindayacu, Shell, aproximadamente a las 11 horas, en circunstancias que se disponía a aterrizar, se produce un accidente que, reitero, no tiene consecuencias fatales. Son daños materiales que la Junta Investigadora tendrá que determinar las causas. No podemos precisar si es de índole técnico, mecánico o de carácter humano. Lo que sí hay que señalar es que la tripulación, compuesta por dos oficiales, Heredia y Yescas Alexis, Jarrí Garminjos Luis, están fuera de peligro, así como también los pasajeros. Sergio Escobar, que no sufrió lesión alguna, se quedó en la comunidad, en tanto que dos pacientes, perdón, dos pasajeros, Elsa Mukushiwa y Jeremías Cumbi, retornaron en el helicóptero que evacuó desde el sector del siniestro hasta la Shell, pero de acuerdo con el informe que tengo en mis manos, estarían totalmente fuera de peligro. Sin embargo, siguiendo el protocolo, se han pedido los exámenes correspondientes a fin de que se puedan determinar posibles afectaciones. Pero gracias a Dios, reitero, no es un accidente que nos deja la pérdida de valiosas vidas que hoy tendríamos que lamentar. Más por el contrario, son daños estrictamente materiales. extraoficialmente conocemos que la avioneta no ha sufrido, diríamos, una avería general, lo que hace prever que en los días siguientes la Casa Aseguradora tendrá que asumir el compromiso de los daños que tengan que resarcirse, la sustitución de repuestos, si es que es del caso, y esta aeronave volvería a seguir prestando servicios en la provincia y en la Amazonía. ¿Era una emergencia, doctor, la que estaba cumpliendo? Sí, estaba retornando ya un paciente y eso es lo que cumplía, porque estas aeronaves son exclusivamente para la evacuación de pacientes en la Amazonía, especialmente en las provincias de Pastaza y de Morona, Santiago. ¿Este es el convenio que mantiene el Ecorrae con el lugar 44 del Ejército? Sí, como la ciudadanía conoce, distinguidos periodistas, medios de comunicación, estas operaciones se realizan en el marco del convenio que lo firmó el Ecorrae con el Ministerio de Defensa Nacional el 12 de febrero del año 2008. Es un proyecto altamente social, de un contenido humanístico y solidario, gratuito, por cierto, y se venía cumpliendo con normalidad este vuelo, pero así son las circunstancias. Pero lo más importante para nosotros, decir en esta ocasión, que con la bendición de Dios, vuelvo a reiterar, no hay pérdida de vidas. ¿La capacidad de las cinco pasajeros? Sí, son avionetas pequeñas, son la Cessna 206 para cinco pasajeros. ¿Pero, doctor, oficialmente, qué es lo que se conoce de los pilotos? ¿Qué han mencionado? Bueno, todavía no hay un informe oficial, no quisiéramos especular, mientras no tengo el documento, el informe que nos pasa el señor comandante del GAE 44, Teniente Coronel Augusto Ramírez, nos habla la información que acabo de dar y concluí indicando que las evaluaciones estarán haciéndose en los siguientes días para determinar de manera oficial las posibles causas de este siniestro. ¿Qué tipo de atención médica era el llamado a donde acudieron? Bueno, como usted comprenderá, las emergencias médicas que tenemos son de diferente naturaleza. No puedo precisar cuál era la dolencia del paciente, pero cumplía exactamente el protocolo de evacuación de pacientes. ¿Cuántas de la urgencia para el servicio que estábamos? ¿Perdón? ¿Cuántas de la urgencia era la única que tenía? Bueno, lamentablemente, esta era la única que estaba habilitada. Estamos en proceso de adquisición de un nuevo motor para habilitar la otra aeronave, pero esto tendremos que buscar los mecanismos. El Coraje cuenta con un convenio con Tame Amazonía. Tenemos recursos que han sido utilizados para la contratación de vuelos y buscaremos la forma de cómo seguir atendiendo, porque para este gobierno lo principal es buscar salvar vidas. Doctor, desde el punto, ¿cómo está la situación? ¿Se le han dado los vuelos a apuntarlo? ¿Había dificultades? ¿Eso sucedió durante el tiempo? Sí, mire, uno de los temas colaterales es el mantenimiento de las pistas, y cuando se determina que la pista no esté en óptimas condiciones, por seguridad se procede a suspender. He superado las dificultades con el concurso de la institución y de la propia comunidad y el gobierno parroquial, hoy estamos ya operando normalmente a esa pista. Todos los sectores. Sí, sí, sí. Se había mencionado que cada reparación de las llantas de los aviones cuesta 500 dólares, han sido cinco las ocasiones que han reparado. ¿Por qué no se aviso a tiempo para evitar que la comunidad realice la limpieza respectiva? Bueno, mire, nosotros tenemos un convenio desde el año 2015, lo hemos venido renovando con los gobiernos parroquiales. De tal suerte de que el mantenimiento rutinario de las pistas está garantizado en este año, como ustedes nos acompañaron como medios de comunicación, se volvió a hacer la entrega de recursos. De tal suerte de que gran parte de la responsabilidad en este tema son los gobiernos parroquiales que suscribieron un convenio. Al suscribir un convenio, de acuerdo a la naturaleza y al Código Civil, es obligación de las partes su cumplimiento, y en este caso el Ecoraje cumplió con la entrega de recursos, en tanto que los gobiernos parroquiales tienen que hacer lo propio. Sobre el mantenimiento de esta pista, habían mencionado quién está a cargo de la limpieza, y sobre todo la modificación y adecuaciones, que es muy bajo el costo, porque la pista es sumamente extensa y grande para realizar este tipo de trabajo. El Ecoraje ha hecho ingentes esfuerzos, porque el tema le corresponde estrictamente al Ministerio de Transporte y Obras Públicas a través de la Subsecretaría de Aeronáutica, pero el Ecoraje, en un esfuerzo y haciendo el buen uso de los recursos petroleros, mediante convenio con la comunidad, con los gobiernos parroquiales, ha tratado de darle mantenimiento a medida de las posibilidades. Sí, y creo que...